Es importante estudiar la historia de la psicología, ya que de esta manera nos damos cuenta que, al igual que otras disciplinas científicas, tuvo su origen en la Grecia antigua, con las ideas de los filósofos y sofistas de aquellos tiempos. Si bien la psicología es una ciencia relativamente joven, que surge en 1879 cuando se crea el primer laboratorio de psicología por William Hunt, y se determina su objeto de estudio, que es la conciencia, la cual se analiza a través de la introspección, se determina entonces que es una disciplina científica. Sin embargo, tuvieron que pasar 2.500 años de camino para llegar a esta conclusión. El antecedente más remoto de la psicología es la aparición, en algunas obras de Homero, de la palabra psique, que generalmente se traduce como alma, de tal sorte que la psicología es el estudio del alma. El proceso para que la psicología adquiriera sus bases como hoy las conocemos, pues tuvo su origen en las premisas de los primeros grandes filósofos. Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, que fue quien cimentó el pensamiento crítico, Pitágoras, Protágoras, que fue el que creó las bases del humanismo, al ser un sofista que postuló la famosa frase de que el hombre es la medida de todas las cosas. Gracias a todos estos grandes sabios de la edad antigua, es que hoy en día podemos estudiar la psicología y sus distintas corrientes, como la psicología de la salud, la psicología personal, la psicología social. La psicología ha tenido un camino largo en su concepción como ciencia, pero al igual que otras disciplinas, se nutre de las ideas de estos grandes sabios de la Grecia, que a pesar de lo distante de sus percepciones, pues hoy en día todavía permean en la ciencia que estudiamos día con día. Gracias. Gracias.